Hola y bienvenidos al baúl de Ron, uno de los vídeos más compartidos en internet durante estos años, la grabación de lo que pareciera ser una interrogatoria a un extraterrestre en una habitación a obscuras. Dicho material audiovisual proviene directamente desde la mítica Área 51 y fue generado en el año 1964, aunque de esto último nadie ha ofrecido pruebas suficientes que acrediten tal información. El supuesto alien que aparece frente a la cámara luce como el típico extraterrestre conocido como Alien Gris. Algo que llama la atención es que el Alien Gris pueda hablar y entender a su interlocutor, algo que para muchos ufólogos no sería tan común por parte de esta conocida raza extraterrestre. Según algunos contactados o abducidos por este tipo de seres, ellos generalmente se comunican por medio de la telepatía y no por sonidos como nosotros. Sin embargo, en la grabación el aparente Alien responde a todas las preguntas, aunque no se le entiende muy bien, y se hace entonces necesario seguir los subtítulos. Lo que más ha generado debate, incluso entre quienes creen en los extraterrestres, fue el hecho de que el Gris asegura no provenir precisamente de otro planeta, sino que más bien de la Tierra de varios miles de años en el futuro, algo que echa por Tierra la vieja idea de que han recorrido varios miles de millones de kilómetros para visitarnos. ¿Qué opináis sobre esta entrevista? ¿Es cierta o es un montaje? Dejadme vuestros comentarios al respecto. Espero que os guste el vídeo, si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb Un saludo. Hace un minuto a sugerido. No. Me reflete a lo largo, y que no es un minuto. O en sugerido. Ok, si, ¿cómo vamos a concentrar en tu tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Okay, so let me get this straight. There's no doubt, and we all experience each other's lives, right? Okay, so how were the users created, and why is it so perfectly made for us? No, 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 no. No, 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 no. Okay. Oh, can you be more specific, please? Okay. Okay. One last thing. Are you scared of them? Okay. Okay. So, you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? What do you want? Yeah. Oh, yeah. Yeah. I'm going. I'm going. Oh, yeah. I'm going. ¿Qué es el inglés? Respira. Si no responde, voy a administrar el otro antiguo. ¿Qué es el club? ¿Tú entiendes? Ahora, ¿cómo es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Entendiste la lengua? ¿Puedes elegir la lengua? ¿Porque eres tan inteligente? ¿Puedes elegir la lengua? ¿Puedes elegir la lengua? ¿Puedes elegir la origen del universo? ¿Puedes elegir la lengua? ¿Puedes elegir la lengua? ¿Y cómo crees el universo? ¿ zólo? ¿Quieres por su? ¿Puede una enorme creación o menos de arte? Gracias por ver el video. 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 Gracias.